No voy a parar de tocar, ¿ok? Así que no se me mueva la sangre. El corazón se va a tocar, ¿ok? Pero para huir. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, 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 ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, 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 ya se han ido. La situación, con la belleza del mar. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, 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 ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, 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 ya se han ido. La situación, con la belleza del mar volante, ya se han ido, 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 ya se han ido Pero con el sonido del viento Y la miseria de mi alma Qué maldo si yo Qué maldo si yo Voy a quemar Voy a quemar ¡Gracias por ver el video!